Acabamos de finalizar nuestra grabación de nuestro último disco, como siempre utilizando las partituras maravillosas de Hell of the Black y aprovechamos este momento para desear a toda la familia de esta fantástica editorial un feliz aniversario y que lo podamos celebrar juntos por muchos años más, así que ¡Feliz Aniversario!